¡Suscríbete! 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 El viejo pasó, ahora es nuevo, vamos. Cristo vive, Cristo vive. Pate tus manos, pate tus manos, pate tus manos. ¿Quién está con Cristo? ¿Quién está con Cristo? Te decimos, no. Y como remolino quiero darme un sal. Como remolino quiero darme un sal. Mi corazón está contento, porque el Señor ya me ha perdonado. Como remolino quiero darme un sal. Como remolino quiero darme un sal. Mi corazón está contento, porque el Señor ya me ha perdonado. A su nombre, a su nombre. A su nombre, denle fuertes almas. Dice que diga, amén hermanos, aleluya.